Señora, señora Señora que miremos, señora que miremos Si solo tú tienes palabras de vida Señora, señora Señora que miremos, señora que miremos Si solo tú tienes palabras de vida Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre no es por él Nadie viene al Padre no es por él Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre no es por él Nadie viene al Padre no es por él A Cristo, no lo dejo 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 ¡Gracias! ¡Nadie viene el Padre de Flores! ¡A Cristo, no lo dejo! ¡A Cristo, no lo dejo!